Hola, realmente no sé si vas a escuchar esto. Simplemente te mando este mensaje para decirte que creo que no es buena idea que volvamos a vernos. Si las cosas fallan una vez, ¿por qué no van a fallar dos, no? Te deseo todo lo mejor, ¿vale? Pero no vuelvas más. En tu sonrisa hay un océano con el que yo me inundo. El tiempo no se para, así separan nuestros mundos. Aprendí que solo uno es el centro de su vida. Yo pedí un salvavidas, me lanzaste a lo profundo. La misma idea no me cambia, mujer. Yo estuve herido, perdido, días sin saber qué hacer. Efímero el momento, el pasado es el ayer y yo volviendo a mis recuerdos. No, no hago nada bien, estoy sembrando el suelo de pisadas que se marquen. No dejaste huella y aún así tú me pisaste. Debiste verlo claro cuando tú te callaste. Calla quien otorga y aún así tú me quitaste. El tiempo que me debes, guárdalo como una deuda. No me basta, más vale que tú lo entiendas. Ella decía ser todo aquello que buscaba. Yo buscando inspiración para escribir de madrugada. Sé que nadie me dijo nada y sé que no pienso más llorar por ti. Cruzaré yo solo el temporal para poder ser feliz. Y sé que nadie me dijo nada y sé que no pienso más llorar por ti. Yo no quiero que tú vuelvas a buscarme aquí. Y somos esa clase de personas que no saben cuánto es suficiente y a cuánto tiempo equivale. Te hice compañía y sin querer se me hizo tarde. Y ahora vuelvo solo a casa deambulando por las calles. Como la idea de ser fiel, estoy hecho de esas guetas que fácil pueden romper. Me deshice como el agua, decidí inundar tu piel. Y ahora baño tus mejillas con las lágrimas de ayer. Tengo besos escondidos por si vuelves. Tengo cicatrices que si tocas aún me duelen. Tengo los billetes de un viaje solo oída. Y nada en los bolsillos, un adiós y despedidas. Sin complejos ni poesías. Amor es a primera vista. Hay algunos con dioptrías. Abrir un corazón sin usar la cirugía. Y entender por qué el amor mata el ego sin la vida. Y ya sé que nadie me dijo nada y sé que no pienso más llorar por ti. Cruzaré yo solo el temporal para poder ser feliz. Y sé que nadie me dijo nada y sé que no pienso más llorar por ti. Ya no quiero que tú vuelvas a buscarme aquí. Sé que las cosas importantes no se pagan con dinero. Se pagan a base de lágrimas y tiempo. Yo gasté todo lo que tenía en ti y me llevaste a la quiebra. En deuda.